Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor, estamos hoy hablando del corazón y para ello contamos con la presencia del doctor Daniel Quesada Chávez, él es cardiólogo, funcionario del Hospital San Vicente de Paul en Heredia y con él vamos teniendo más recomendaciones para cuidar nuestro corazón de la mejor manera y tener una excelente calidad de vida. Y doctor, hablábamos de las personas que los domingos por ejemplo dicen yo voy a jugar una mejenga, principalmente los hombres, ¿verdad? Y se han dado casos de que mueren en medio de la cancha y ¿verdad? Son situaciones que uno se explica pero como si era muy sano y estaba jugando y falleció. Sí, el ejercicio tiene que ser digamos programado y tiene que ser regular porque un ejercicio digamos un ejercicio grande una vez a la semana no es suficiente para tener una salud cardiovascular y aunque usted pueda hacer el esfuerzo y echarse el partido digamos eso no quiere decir que su corazón esté bien. Entonces sí se recomienda que sea un ejercicio programado, 30 minutos, 45 minutos, 5 veces por semana, ejercicio aeróbico, se puede hacer pesas, en realidad los pacientes que tienen enfermedad del corazón ya propiamente ya establecida casi que nunca les quitamos el ejercicio, más bien el ejercicio siempre va a ser un aliado, solo en casos muy muy especiales se les va a restringir el ejercicio y la gente sana con digamos que no tiene enfermedad del corazón con más razón. Entonces es importante siempre saber las limitaciones que uno tenga, cuidar al médico para ver si hay algún otro problema que le pueda afectar digamos desde el punto de vista extremidades, las piernas, rodillas, etcétera, para que le programe el ejercicio e iniciar a hacerlo digamos el ejercicio, cualquier ejercicio uno puede hacer, sí, cualquier ejercicio. Lo más sencillo es caminar porque es barato, es gratis, uno puede caminar en todo lado y ahora está muy de moda las carreras y esas competencias que también son buenas pero siempre con cuidado porque ya se han dado casos pues muy lamentables de personas que hacen ejercicio y que tienen ahí algún evento porque la enfermedad es multifactorial, no solamente es porque no hago ejercicio es que me da un infarto sino que tiene diferentes factores. Entonces si no controlamos todos esos factores, entonces si alguno de ellos no está bien controlado igual la enfermedad se puede desarrollar. Por ejemplo si yo practico ejercicio cinco veces por semana pero después del ejercicio me voy a comer una comida grasosa, tomo mucho licor o fumo y con lo mismo que hice bueno lo ahorro con las actividades malas que uno está haciendo. Hablemos del diagnóstico doctor porque yo creo que hay mucho temor a visitar a los especialistas y más cuando se habla del corazón y cuando uno ve en las televisiones además o cuando ve en los documentales por ejemplo en internet que uno ve que le meten de todo más se asusta y dice pero como si yo estoy bien mejor no voy para que no me digan que tengo algo. Es la mayoría de las personas piensan así y yo creo que sería oportuno. ¿Cuándo es conveniente ir a? Si aquí no vale el dicho de ojos que no ve en corazón que no siente, más bien es al revés. Digamos en términos generales la enfermedad cardíaca usualmente da algún aviso, usualmente. Y alguno de esos avisos son dolor de pecho, falta de aire, que antes podía subir gradas y ahora no puedo porque tengo que parar. Entonces en qué personas hay que tener un poco más cuidado sobre todo en gente que tenga sus factores de riesgo. Entonces si usted tiene más de 50 años, si es hombre o más de 60 años, si es mujer, si fuma, si es obeso, si padece diabetes, hay que tener un cuidado particular porque los pacientes diabéticos tienen mucho más riesgo de tener enfermedad del corazón, si se padece presión alta, si está en tratamiento para alguno de estos, si alguien en la familia ha tenido enfermedad del corazón. Entonces son factores de riesgo que van sumando posibilidades para que uno tenga. Para poner un ejemplo, una persona que fuma tiene un riesgo tres veces mayor del que no fuma de tener una enfermedad del corazón. Una persona que padece el colesterol tiene el riesgo de casi 2.5 veces más de tener una enfermedad cardíaca que el que no lo tiene. Eso es como que si usted en lugar de comprarse solo un número de lotería, se compre tres o cuatro. Entonces ahí usted va agregando factores y va agregando posibilidades de tener. Entonces todas esas personas, es recomendable que vayan a un médico, se acerquen, ya sea al médico de su device, a su clínica o a un cardiólogo para poder evaluar inicialmente cuál es el riesgo que usted tiene, los síntomas que tiene y si realmente amerita hacerle más exámenes para hacer el diagnóstico, digamos, propiamente. Doctor, yo quisiera también hablar de los hombres con el ácido úrico, que se da mucho. Y vemos a estos señores que tienen esta gota constantemente, pero que no van a un chequeo. Y a la larga podría desencadenar algún problema, doctor. Sí, el ácido úrico es otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Lo que sucede es que el ácido úrico, bueno, el ácido úrico viene de los animales también, ¿verdad? Vienen las proteínas. Nosotros tenemos un defecto a la hora de la evolución que no nos permite sintetizar esas proteínas adecuadamente. O sea, no nos permite asimilar esas proteínas. Entonces se genera el ácido úrico que si uno come proteínas en exceso, de origen animal, se va a acumular. Y ese ácido úrico lo que produce es una inflamación en el cuerpo, principalmente la gente lo asocia con la gota, ¿verdad? Que puede ser en hombres y en mujeres, aunque por el estilo de vida, pues no más no el estilo de vida, sino las costumbres alimentarias de los hombres, es más frecuente en hombres, pero puede ser igualmente en hombres y en mujeres. Pero produce una inflamación en todo el cuerpo y esa inflamación se puede transmitir incluso en las arterias del corazón y finalmente es un factor de riesgo que hay que controlar, porque puede producir también infartos, ¿verdad? No hemos hablado de los niños, doctor. Estos niños y niñas, ¿a partir de qué momento sería conveniente un chequeo o que esta mamá, papá, o cuidadora o cuidadora diga es conveniente ya que esté en control? La enfermedad aterosclerótica, como hemos hablado, empieza desde la niñez. De hecho, es una buena pregunta porque normalmente nosotros lo que vemos ya es como decimos la punta de la isla. O sea, el infarto no me dio hace un año que empecé más sedentario o hace dos años. Empezó desde que yo estaba pequeño, desde que tenía 12, 13 años. Incluso los estudios demuestran que uno puede tener placas de grasa en niños, o sea, se han encontrado en niños que por diferentes razones se han tomado una muestra o han tenido una autopsia por otra razón. Se demuestra que tienen placas de grasa desde que tienen 12 años. Entonces, la alimentación saludable tiene que empezar desde pequeños y desgraciadamente ese es uno de los principales problemas que tenemos ahora, digamos, en la niñez porque están bombardeados de alimentos que no son sanos que usualmente vienen asociados a un premio, a un juguete, a un lugar para hacer juegos. Entonces, eso los va estimulando, digamos, a consumir esos alimentos además de que a la vista son más atractivos y el sabor, como tienen sustancias artificiales, pues es mejor. Entonces, la salud cardiovascular tiene que empezar desde la niñez, desde que seas pequeño. Realmente, yo creo que revisar el corazón a los niños por enfermedades, digamos, de aterosclerótica, digamos, por infartos, es poco probable que esos niños vayan a tener algún problema, digamos, tempranamente. La mayoría de problemas cardíacos en la infancia están asociados a problemas congénitos, ¿verdad? Del nacimiento, que a veces, desde que nace se dan cuenta o a veces después del tiempo se logra identificar. Pero, más que todo, la recomendación, más que llevarlo al médico, digamos, para ver si el corazón está bien, digamos, si va a tener un infarto no es enseñarlo a que coma bien, a que se mantenga haciendo ejercicio, que no esté pegado jugando con los dispositivos electrónicos, sino que salga ahí a jugar a la calle, andar en bicicleta, jugar fútbol, jugar otro deporte, ¿verdad? Para que eso los mantenga saludables. Doctor, hemos tratado de abarcar varios aspectos a lo largo de estos 30 minutos de conversación, pero a lo mejor se nos ha quedado algo. Yo creo que ha sido muy claro usted también, doctor, y con las recomendaciones, el hecho de que tengamos actividad física, que cuidemos nuestra alimentación, pero si sería oportuno que nos deje una reflexión final o si algo se nos quedó, como le digo, que nos mencione ahorita. Sí, pues, instale a la gente, digamos, que recuerde que el ejercicio es salud, ¿verdad? que es muy fácil ejercitarse, uno tiene la calle disponible para caminar en cualquier momento y ahora hay gran cantidad de centros, de gimnasios, hay de alguna u otra manera el Estado ha invertido en diferentes parques que hacen posibilidad que uno tenga gimnasios al aire libre, canchas de basquetbol, de fútbol, entonces hay que tratar de aprovechar todas esas posibilidades que uno tenga, que el ejercicio es algo que es una rutina diaria, eso tiene que ser como lavarse los dientes, como ponerse el perfume, son cosas que hay que hacer todos los días porque si uno tiene ese hábito es difícil ya después que uno lo deje y mantiene como un estilo de vida, ¿verdad? y siempre hay un momento, 30 minutos del día, ¿verdad? lo más para poder hacer ejercicio y poder estar saludable, ¿verdad? Doctor, le agradecemos mucho la gentileza, su tiempo y por supuesto que queda la invitación para que nos siga acompañando próximamente. Muchas gracias. Recuerde que somos Vivir Mejor, nos vemos la próxima semana, sus sugerencias, su sintonía es muy importante para nosotros y nosotras, nos ayuda a crecer, por eso recuerde hacernos llegar estas sugerencias, recuerde que también estamos en Facebook, Vivir Mejor, así nos puede buscar y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!